Bienvenidos colegas Runtubers a una entrega más de este de su canal de Cosas de Correr El día de hoy hablaremos de oscilación vertical ¿Oscilación verti qué? Bueno, la oscilación vertical es la energía o el desplazamiento Mejor dicho que utilizamos yendo hacia arriba Ya que al correr, nuestro principal enfoque debería ser que toda nuestra energía vaya concentrada en ir hacia adelante Por eso es que es importante conocer y manejar y tratar de ir corrigiendo nuestra oscilación vertical Les mostraré algunos ejemplos de una buena oscilación vertical Donde se mueve muy poco y lo podemos ver trazando una línea en el sentido de la orientación donde va la cabeza La cual se mueve muy poco en relación a esa línea Caso contrario sería que con una misma línea trazada sobre nuestra cabeza Vieramos movimientos muy abruptos en relación a cómo sube y bajamos de esa línea o ese punto de referencia Como consejo práctico cuando estamos corriendo, si por ejemplo utilizamos una gorra Podemos tomar como referencia la visera de esta gorra Y cuando vamos corriendo ver qué tanto se mueve esa visera Y podrías decir, bueno, eso que tiene importante Cada quien corre a su manera, cada quien corre a su estilo Bueno, sí, esto en cierta manera sí es así Pero la oscilación, si la mejoramos, si la practicamos, si tratamos de reducirla Nos da la ventaja de que la energía que estamos gastando en ir hacia arriba La podremos utilizar en ir hacia adelante De esta manera siendo más eficientes y siendo mejores corredores Ahora, ¿cómo la manejamos? Bueno, en algunos dispositivos, como por ejemplo el Garmin que yo manejo Y algunos otros y de otras marcas también Nos la calcula y nos dice cuánta oscilación vertical tenemos Esto es uno de los grandes misterios del universo que yo me pregunto ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo miden? ¿Cómo lo miden? Pero bueno, no sabemos cómo lo miden, pero lo miden Y esto es un dato que nos ayuda a mejorar nuestra técnica Y bueno, les pondré como ejemplo la aplicación que yo uso de Garmin Connect Cómo lo mide y qué nos dice al respecto En uno de los entrenamientos que hice recientemente Por ejemplo, me dijo que tuve una oscilación vertical de 8,6 centímetros Si nos vamos aquí a la pantalla de ayuda sobre ese indicador Nos dice los rangos en los que deberíamos manejarnos Con esa, yo estoy aquí 8,6 Dije, ¿verdad? 8,6 Estoy en un rango verde Digamos que estoy ahí como un intermedio Ni tan bien, ni tan mal Si por ejemplo mi elevación hubiera sido más de 9,7 centímetros Ya estaría en un rango naranja Y si fuese más de 11,5 centímetros Estaría en un rango rojo Caso contrario, si reduzco la oscilación vertical Ese desplazamiento hacia arriba mientras corro Si lo reduzco a menos, entre 6,4 y 8,1 Estaría en azul Y en menos de 6,4 estaría en un rango morado Es decir, es de los mejores indicadores que se presentan Y como decía, la idea de esto es reducir ese desplazamiento En sentido vertical Para enfocarnos hacia adelante toda nuestra energía Hay otra cosa que yo llamo oscilación horizontal Y no me refiero precisamente cuando vamos desplazándonos Corriendo hacia adelante Sino cuando estamos corriendo hacia adelante Pero no solo gastamos energía hacia arriba Sino que gastamos también energía hacia los lados Esto muchas veces está asociado a una mala manera de brasear En la cual, si ustedes lo ven, no es la manera natural Con solo que hagan este sencillo ejercicio Van a ver como están gastando energía hacia los lados Pero, irónicamente, muchas veces solemos hacer este error al correr Siendo que nuestros brazos más bien también deben estar enfocados hacia adelante Siempre hacia adelante Nuestro esfuerzo, nuestra energía, todo hacia adelante Enfocándonos en un mejor desplazamiento Bueno, colegas Runtubers Espero que este sencillo consejo les sirva Que lo puedan, si tienen algún dispositivo, que lo midan Que lo puedan enfocar Si no, ya saben, les di el tip también de ver y cómo poder mejorarlo Medirlo y mejorarlo de manera más lústica, por decirlo así A través de tomar un punto de referencia Y ver qué tanto nos estamos moviendo en ese punto Puede ser la gorra, puede ser un punto en el horizonte Aunque es más recomendable que sea algo que nosotros llevamos Por eso daba el ejemplo de la gorra Ya que si tomamos un punto de referencia de otro lugar Por ejemplo, si vamos en un sector de descenso o ascenso Ese punto de referencia se nos va a mover En relación vertical también Entonces no nos va a servir tanto Espero que este consejo les ayude Que les sea práctico Y que lo utilicen para mejorar su técnica Nos vemos Runtea tu mundo